Amigos de Los Ángeles Times en español, aquí en el Bank of California Stadium, donde el LAFC logró una de las victorias más importantes en su historia, hasta ahora la más importante, al vencer 5-3 al Galaxy de Los Ángeles, su primera victoria sobre el Galaxy y lo hizo nada más y nada menos que en los playoffs. También probablemente fue el último partido de Zlatan en la MLS, así que hay muchas cosas que analizar, pero aquí conmigo se encuentra mi compañero Yadel Reda y también mi compañero Enrique Gutiérrez de Contragolpe, periodista que cubre mucho al LAFC y también al Galaxy y te quiero preguntar primero Enrique, platícame un poco sobre cuál viste tú que fue el factor principal para la victoria del LAFC. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Edward, Yad y a toda la gente de Los Ángeles Times en español, es un gusto compartir con ustedes las impresiones. Bueno, yo creo que hubo varios factores y es algo de lo que habló Bob Brown a lo largo de la semana y los jugadores del equipo del LAFC a lo largo de la semana, principalmente la confianza en el trabajo realizado, la confianza de que este no es un equipo que estaba improvisado, que sabía lo que jugaba y que lo venía haciendo a lo largo de la temporada, siempre lo dijeron, fuimos el mejor equipo, rompimos récords, es hora de demostrarlo en la liguilla y el Galaxy es un rival más. Ellos lo jugaron así, ¿verdad? Queriendo quitarse un poco también la presión. Creo que ese fue el factor principal desde mi punto de vista y evidentemente ya a la hora de que la pelota rodó, afinaditos, ¿no? Cuando Carlos Vela entra filocito al juego y marca dos goles en el primer tiempo, creo que ya te da un poco entender por dónde va la cosa con el equipo del LAFC, que estaba en un buen nivel. Yard, ¿qué tan importante es esta victoria para el LAFC y también para la rivalidad que tiene con el Galaxy? Bueno, primero que nada, como te puedes dar cuenta, vengo vestido de negro y muchos podrían decir que venía a favor del LAFC. Estás triste, estás del luto. Pero en realidad pronostiqué que iba a morir uno de los dos equipos angelinos, entonces le atiné. Bueno, tenía que morir uno. Tenía que morir uno. Bueno, pues para responder a tu pregunta, lógicamente para el LAFC ya se quitó ese martirio de escuchar que no le han podido ganar al Galaxy y pues como dicen, no hay sexto malo. Entonces en realidad el LAFC cumplió, finalmente se quita ese peso de encima, van a la siguiente ronda y desde esta noche se van a olvidar del Galaxy. Yard, ¿es este el último partido que vamos a ver de Zlatan en la historia de la MLS? Probablemente, su manera de hablar, su manera de expresarse dice mucho y tú sabes que Zlatan poco esconde y creo que ya fue lo último de lo que vimos acá. Porque durante la temporada también no estuvo muy contento, hubo cosas que lo molestó y te puedes dar cuenta de que eso poco a poco va acumulándose y creo que ya Zlatan se despide de la MLS. ¿Qué piensas tú Enrique? ¿Fue el último partido de Zlatan? Yo coincido con Yard, creo que la era de Zlatan Ibrahimovic termina esta noche en el Bank of California Stadium y de mi punto de vista creo que termina de una manera muy poética, ¿no? Tal vez melodramática o trágica para los que les gusta el teatro porque comenzó en casa en contra de la UFC con una actuación épica donde todos recordamos y quedará grabado como uno de los partidos más memorables de la MLS. Y concluye contra el mismo equipo, contra el UFC, pero ahora en este parque, en esta cancha y con una derrota. Creo que se cierra un círculo de esa manera. Si acaso volviera, ¿qué más puede dar Zlatan? ¿Qué más puede dar? Sabemos que tiene gran calidad, pero creo que el listón está muy alto en cuestión de actuación dentro de la cancha, en lo que nos dice porque nos ha entretenido a los periodistas con sus declaraciones y a los aficionados. Creo que ya le exprimimos de alguna manera el jugo a Zlatan y desde el punto de vista de periodista, agradecido por lo que nos dio durante dos temporadas. Claro, un jugador espectacular dentro y fuera de la cancha y en la conferencia de prensa en la zona mixta, hoy Zlatan dijo que no se trataba tanto de dinero si se queda o no en la MLS. Así que vamos a ver en los próximos días qué es lo que sucede. Yo tampoco creo que se va a quedar en la MLS. Por último, Enrique, quiero que me digas, ¿tiene lo suficiente el LFC para ganarle al Seattle Saunders el próximo martes y ganar la MLS en la final? Bueno, lo dijo Carlos Vela en la conferencia de prensa que sí, tienen lo suficiente. Sabemos que el Seattle Saunders es un equipo con mucho, mucho callo. Es un equipo muy, muy experimentado en este tipo de instancias. Le lleva esa ventaja al conjunto del LFC. Por lo que vimos esta noche, por la actuación, yo tendría mis dudas. Pero sabemos, o yo considero... Hubo muchos errores en la defensa. Claro, yo considero... Y eso también ha sido normal del LFC. Tampoco es el mejor equipo defensivo que hemos visto en la historia. Pero eso se cubre un poco por el poder ofensivo que tiene. Pero yo considero, creo que Bob Bradley también lo dio a entender así, que el triunfo de esta noche no fue futbolístico, fue más de agallas. Incluso Carlos dijo, no quiso decir la palabra, pero dijo, teníamos que ponerle un poquito ahí de amígdalas, diría Hugo Sánchez. Creo que eso lo sacó adelante esta noche. Contra el Celos Saunders yo espero un partido diferente, porque el rival es diferente, las circunstancias serán diferentes y la presión distinta. Ya ganaron en postemporada. Creo que veremos al LFC que conocemos. O al menos esa es mi expectativa. Y si es así, creo que tienen para ganarle al Celos Saunders y ganar la Copa MLS posteriormente. ¿Qué piensas tú, Jar? ¿Crees que tiene lo suficiente para seguir avanzando? Sabemos que el LFC es un equipo muy organizado, sabe a lo que juega, tiene muy identificado su estilo de juego. Y más allá de eso, el aspecto psicológico. Finalmente te quitaste, lo repito, te quitaste el Galaxy del camino. ¿Qué más podemos decir de la pasión con la que está jugando Carlos Vela? Y después de ganar de esta manera como lo hicieron hoy, desorganizadamente, pero finalmente se quitaron psicológicamente y volver otra vez a sus bases. Y creo que ganar aquí en el Bank va a ser muy difícil para siempre. ¿Quién fue para ti el jugador del partido? Lo diría por partes. Realmente Carlos Vela, pues por lo que hizo, por sus anotaciones, por el pase. Luego lo que hizo Diomande entrando, dando después de tanto tiempo que no estuvo. Y en cuestión de sentimientos creo que eso fue también muy importante verlo también anotar. La cual eso le va a ayudar para el partido de Seattle. Entonces creo que lo repartiría entre tres jugadores. Diego Rossi, Diomande y definitivamente Carlos Vela llevándose la mayor tajada de los tres. ¿Quién fue para ti el más importante en el LFC? Yo creo que Carlos Vela. Carlos Vela fue el más importante. Metió los primeros dos goles, puso la pauta, marcó el camino para el equipo. Dio ese gran pase a Diego Rossi demostrando también que sabe ensuciarse, que se sabe poner el overall y sacrificarse por el equipo. Luego destaco, como dice Jad y como lo hizo también Bob Bradley, a Dama Diomande. A mí no me sorprendería que Dama Diomande sea del inicio en el próximo partido. Porque creo, es mi perspectiva, que lo que le ha traído Brian Rodríguez al equipo, que sí es bueno, no ha sido tan bueno como lo esperaban algunas personas dentro del equipo. De 19 años. Claro, claro. Y es un gran jugador, no es quitarle nada. Pero creo que en esa pieza no me sorprendería ver a Dama Diomande de inicio. Bueno, ahí está la opinión de Enrique Gutiérrez y Jad del Reda. Y que nos platiquen ustedes qué es lo que opinan de este derbi angelino y la victoria del LAFC, cómo le va a ir en los play-offs aquí en Los Ángeles Times en español.